¡Esa planta no es normal! Me siento como en un fumadero de opio. ¿Qué me está pasando? ¡Maldito engreído! ¡Ya verás cuando te atrapen! ¡Quédate ahí! ¡Te voy a hacer pedacitos! ¿Quieres que te apuñale por la espalda? ¿Qué fue eso? ¿Eso escuchaste? ¡Vas a volver a casa! ¡Voy a arrancarle la agua! ¡Que Dios me ayude! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Guayas! Quizá... ...me lleven hasta el culpable. ¿Oscas problemas? ¡Puesen alo in there, magrinos! ¡Maldito! ¡Colteo! ¡Vamos! 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 ¡Yo no hice nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arre! ¡ wat a ver! ¡Vamos! 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 ¡Calma! ¡Suscríbete! 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 ¡Calma, chica! Joven, me temo que algunos de sus enemigos están interesados en recuperar el peligro. ¿Le importaría si sugiero que sitúe nuestro carruaje justo delante del suyo? Creo que los gases pueden entorpecerlos. ¡Suscríbete! 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 ¡En marcha! ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho! Debemos darnos prisa y destruir las macetas. ¡Ya casi llegamos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Ten � tensión! ¡Muy bien! ¡Do que gustaba esta temporada! ¡Ya casi llegad! ¡Los próximos días, yo creo! ¡Ans' la posibilidad! ¡Nos próximos días! ¡No, vienen en marcha! ¡Sol! Calma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los habitantes de Londres son afortunados por poder contar con usted, joven. ¡Muy afortunados! Bien, ahora debo irme. Espero que se cuide y le vaya todo muy bien. ¡Vámonos por Darwin! ¡Lleva! ¡Vámonos por Darwin! ¡Vámonos por Darwin! ¡Vámonos por Darwin! ¡Vámonos por! ¡Vámonos por Darwin! Lo hizo muerto de una vez Listo Coministro de una vez A ver si me va cerquita de Darwin Vamos por Darwin Lucha por la vida Me deja aprender una cosa Pero yo prendo un magarro Un cigarrete Momento por favor Sucedió algo horrible Un policía arrestó al señor Darwin Y se lo llevó como si fuera un vulgar delincuente Es un policía Corrupto hasta la médula Estoy segura Temo que pueda hacerle daño Al señor Darwin Sí, cambió a dónde fueron Sí, cambió a dónde fueron Mencionó algo de un funeral Creo que sé dónde es Sígame El pobre señor Darwin Lo ha pasado muy mal últimamente Esas personas quieren desacreditar todo su trabajo Es inadmisible Y temo que el señor Darwin Ya no es ese joven vigoroso Que se dedicaba a recorrer el mundo Llegamos Aquí es donde se celebra el funeral ¿Dónde? Esperaré aquí Voy a ir a hacer más de una tarde ¿Has visto algo? Secuestrar al mal Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Porque ninguno de nosotros Vive para sí Y ninguno muere Para sí Pues si vivimos Para el señor vivimos Y si morimos Para el señor morimos Así pues Sea que vivamos o que muramos Del señor somos No digas mi hijo ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Eso es lo que sienten las personas a las que arresto? ¡Vas a caer! ¿Dónde la buscaste? ¡Solora! ¡Mira! ¡Socorro! ¡Policía! ¡Policía! ¡En las piernas! ¡Policía! Esto es lo mejor que puedes hacer. Esto es lo mejor que puedes hacer. Esto es lo mejor que puedes hacer. ¡Cuidado! ¡Belea, susto! ¡Vamos! 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 Me he visto enriquecer guardias. ¡Ay, me matan todos los perros! ¡Vamos! 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 ¿Te necesito o qué? Bueno, voy a elegir lo suficiente creo yo Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo Y después le desecha mi piel Aún en mi carne veré a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán y no... Aunque mi corazón desfallece dentro de mí Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente Porque ninguno de nosotros vive para sí Y ninguno es... Eso es, bonita Encuentra el policía corrupto, pues Si lo pudiera encontrar Qué jodas eres Cuéntame las novedades Ayer llevé a mi hijo a la torre de Londres La maravilla más imponente del imperio Por seis peniques o menos ¿Tú? Tú, soy que trabajos... Seguido ¿De acuerdo? Sí ¿Qué es lo que se llegaron? Kольно ¿Qué es lo que se llegaron? ¿Qué es lo que se llegaron? ¡Buenas las Butter y Cinnamon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Qué perdida de tiempo! ¡Qué perdida de tiempo! ¡Qué perdida! ¡Ve que faltan mis otros soldados! Me falta uno Ya Me falta uno Vamos a hacer unas cosas Es por ahí Un ratico más Y ya ¿Quién es un buen caballo? Tú ¿Y por qué yo no? Vámonos Tú Sí Vamos Buena chica Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Oh! 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 Me va a tocar Religiado la visión ¡Oh! 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 Voy para allá. ¿Qué es esto? ¡Policía! ¿Por qué puedes contarme de esto? ¡Vayan por su derecha! ¡En la izquierda! Ya son muy tensos. Tengo que matar. Tengo que alguien me mate. Es sencillo. Dispersar. Tengo que me maten entonces. Tengo que hacer que me maten. Mira. Más que mato el objetivo. A ver, el policía es corrupto sin querer. Se llama a romper el fuego de atrás, donde si es que se puede que sea todo roto. Y suba, y suba, y siga subiendo. Y ahora acá, baje, y baje. Atenen. 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 Mátenme porque necesito que me maten. Atenen. 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 Atenen los brazos. Atenen. Me tocó dejarme matar, para que se me desbugue, que mate el objetivo, sin querer, que rabia, vamos pues, ande, es bonito. Bienvenido. Secuestrar al poli y que me detecten, como hago muestra y a ver, piense. A ver, voy a tener que meter todos los de la banda. Si, necesito ayuda de la banda. Acompañame, hay trabajo que hacer. Cuéntame algo. Soy tu hombre. Cuento uno mas, uno mas, si esta por aca. Hay un punto verde aca. ¿Pero en donde? No lo veo. ¿De que nivel es? Bueno, vamos. Vamos. Intento entrar y salir rápido. Cursar al mal y salir de uno. Y en la salida mas rápida. Ah. Ah. Y después de desechar mi piel, aún en mi carne, veré a Dios. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos no verán, y no otro. Aunque mi corazón fallece dentro de mí. Te sugiero que no te resistas. No es necesaria tanta agresividad. ¿Qué quieres de mí? Solamente conteste unas preguntas. Y ninguno muere. Te crees muy valiente, ¿verdad? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tienescritos, ¿verdad? Estas a huarretos. Es un spielen. ¡No, no! No, 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 no! ¡Qué pasa con el corazón! ¡Josotros. Si, venos a la diga. ¡Josotros! ¡Josotros. Vamos, vamos, mijo. Sí, claro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sackea! ¡Que se pudra! ¡Muyo, macho! ¡No puedes derrotar a la Ode! ¡No puedes derrotar a la Ode! ¡No lo haces! ¡Que alguien lo amane en los brazos! ¡Que se pudra! ¡Si! ¡Que se pudra! ¡Un era un entierro para bailar sobre tu tumba! ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! ¡Como tú te lo buscas, mi idiota! ¡Ahora ya no eres tan valiente, eh! ¡Uno menos! ¡Creo que una vez intentó acabar conmigo! ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! ¡Siii! ¡Que se pudra! ¡Voy a ir a un entierro para bailar sobre tu tumba! ¡Ah! ¡La humanidad nos ha perdido! Bueno, vámonos Me escoltan Te lo dije, pero que la quiero para bailar sobre Kukumba Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Eso te pasa A veces no hay bien A ese pobre Darlwiss está pegando los taponazos más bravos No, 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 vamos Ah, hay a otro que me lo hizo caer Eeeh... Descansa señor Darwin, mi hermana y yo iremos pronto a verlo. Ay, hijo de madre, me levanto. Ay, que no hago el pedazo, wea. Casi que no hago este pedazo. Vaya, si son ustedes. Estábamos preocupados por usted. Se ve muy bien para ser un fósil, señor. El valor de un hombre se mide por la calidad de sus amigos. Es un orgullo que ustedes lo sean. El peligro ya pasó, no se tiene que ir, señor. El señor Darwin necesita descansar. Y por eso va a visitar a su familia en la isla de White. Descansar, claro. Empezaré a escribir mi próximo libro. Insisto en que primero debe recuperarse, señor. No existe mejor forma de recuperarse que adquiriendo conocimientos. Vamos, díganselo. Prefiero evitar esa contienda, señor. Palabras muy sabidas. Gracias por todo, amigos míos. Las ideas, como las personas, solamente prosperan cuando son libres. Gracias por ver el señor Darwin. 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 ¿Y ahora? Gracias. 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 Soy un asesino. No se metan conmigo. Gracias. essed. Listo, cogido, recogido, de una de los que me encuentro los voy recogiendo, si, para que me aparezca de cerquita. ¡Ese es el último error que vas a cometer! ¿Crees que no te pasará nada porque estés ahí? Toma, mierda, hijo de puta. Eso. Y... Este es para mí. Vamos a escuchar una... ¿Joder? ¿Joder? ¿Cómo te pones...? ¿No? ¿Qué? 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 Me parece familiar. Bueno. Uy. Listo, vayamos. ¿Qué tal va todo? Esto es para usted. Ah, lo he dicho a mí sino pero bueno. No me hagas más allá. ¿Te gustaría divertirte? A mi lado. Bueno. Si, si es esto. ¿Qué pasa? Vale. ¡Vamos! Y ya no, no. ¡Vamos! 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 ¿Y este qué? ¿Qué le pasó a este? Vamos a ver, vamos a hacer las misiones con este Menos mal que está aquí Aunque parezca increíble Jack el Saltarín ha vuelto Tenemos que actuar antes de que suceda una tragedia Pensaba que ya nos habíamos encargado de él Jack el Saltarín ¡Aléjate de mí, monstruo! ¡Hey tú! ¡Deja eso que estás haciendo! ¡Tendrás que hacer algo más que eso! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! ¡Soy el terror de Londres! ¡Cuando estén listos! ¡Soy el fantasma que actúa en nombre del demonio en la tierra! ¡Soy quien acecha las calles de Londres! ¡Nadie está salvo de mis garras! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! ¡Qué hijo de puta más aburridor! ¡Soy el terror de Londres! ¡Apuntan y disparen! ¡Soy el fantasma que actúa en nombre del demonio en la tierra! ¡Soy el fantasma que actúa en nombre del demonio en la tierra! es de Londres vamos a bombardear eso es soy un fantasma un demonio el terror de la noche ave maria ya trancó ya trancó ya trancó a buena hora ave maria soy un fantasma un demonio el terror de la noche soy el terror de Londres soy el terror de Londres nadie está salvo de mis garras tendrás que hacer algo más que eso soy el fantasma que actúa en nombre del demonio en la tierra un arma hecha por hombres me puede hacer daño soy el terror de Londres ¿cómo? ¿dónde? el terror de la noche 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 mi vida eternamente ¿no? ¿no? pensé que me iba a matar esa es la pregunta digamos que los fantasmas que nos atormentan no son más que nuestros propios miedos en forma de apariciones lástima me encantaría ver a un fantasma o a un duende propongo un brindis por los valientes gemelos que ayudaron al club de los fantasmas Evie y Jacob salud salud campai no toques el suelo oiga el otro ja muy duro eh ya cojo algo de licor una cerveza ganaste otro punto y habilidad excelente venganse conmigo ¿está en dónde? adentro estoy a punto de ir por allá ¿y qué va a hacer? pido entrar quiten niños quiten quiten ahhh caballo marica se cubre que queda bueno ya lo voy a buscar primero por esta otra ay dios vamos por este otro fallo del ánimos y ya me pico en una cosa bueno mapa ah ya hice todas las visiones secundarias ah bueno vamos por este de una vez hábil inventario listo inventario cinturones ya que saltarín me gusta ya que saltarín lo quiero base de datos coleccionables flores secas listo vamos por la B vamos por la B vamos por la B vamos por la B no pero la B es de qué nivel tan 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 secuencia 5 joder eso este es que secuencia uy no este voy por este ah adiosito me estoy hartando de ti me hartesmo madre espere voy al tren por plata es el tren secuencia 5 vamos por plata vamos por plata vamos por plata el tren vamos por plata quiero el cinturón de jackel destripador sale el traje ve a buscar si sale el traje de jackel destripador sería muy bacano una carta para mí hola hola ahora si cinturón no por acá cinturón habilidades ahhh nivel 10 desbloqueé el ogro rush level 10 eso es que bueno inventario guantes de asesino por fin equipar atrás armas cinturones cinturones cinturón del maestro asesino mejor equipar cinturón de jackel saltarin excelente en el mismo nivel excelente armas armas cuánto es listo de esos bastones que tengo dos uno es que ocho nueve seis 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 nueve mejor emoluyo una vez a colores no atuendos ahora vamos a poner la criatura ya edward etio galas de no sé qué duendo de canalla no 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 ya tengo unas buenas cosas ¡Supresía 5! ¡Listo! ¡Bibi! ¿Cambiamos? ¡Uy, me bajo acá! ¡Supresía 5! ¡Listo! ¡Supresía 5! ¡Supresía 5! ¡Supresía 5! ¡Supresía 6! ¿Qué van a hacer? ¡Beeeeh! ¡Ah, pues ahora están moviendo por acá más las borras! ¡Apagamos! ¡Menticó el volumen! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te moleste! ¿Qué pasa? ¡No te moleste! 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 Tengo el tránsito de Jack el disipado Ya no tengo tiempo Los muebles no hay que ir Bueno No Nada Este es uno Me da una de acá Nada Bueno Vamos por este Ah, no lo marqué No lo marqué Vamos Quizás le sirva Bien hecho Me alegra por Vámonos Será un placer trincharte Estoy pensando en llevarte a casa Mis perros deben tener hambre Si, mis perros deben tener hambre Bien Bien dicho, bien dicho Para lo que depare el día Bien dicho Jugar Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué me prepara? Vamos a ver Tengo un No ¿Qué? No 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 Cerquita de mí, señor Green. Yo no... Hoy en día hay demasiadas personas... Pero yo estoy protegiendo a los asesinos. ¿En serio? ¿Qué es lo que decía padre...? No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión. Exactamente. Bueno, yo me largo. Si encuentro más cabos sueltos por ahí, te aviso. Será todo un placer disfrutar de tu ausencia. Excelente. Ya hicimos el intercambio. Esperen un momento. Siete habilidades y inventario. ¿Qué atuendos tengo? ¿Atuendos? ¿Cómo así? Nada. No. 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 Puta, ¿no me deja todavía? Puta, ¿no me deja todavía? Ajá. Ajá. Ventajas. Base de datos. ¡Ajá, ajá, ajá. Sí. Puta, espere. Tengo 40 habilidades. Tengo 40 habilidades. Tengo 40. Comprémosla. Comprémosla. Sí, ya sé que subí. Espere. Compremos las habilidades de una vez. Mejoremos esta vieja. Tengo 8 a 9. Está en nivel 7. Y desbloqueé otro logro. Pantón. Y listo. A ver, yo subí a nivel 10 a máximo. Vamos a ver. Uf. Atrás. Ahora sí. Inventario. Armas. Equipar. Guantellas en sí, ¿no? Capas. 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 del gendoros, capo cinturones bla 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 bueno vámonos a este uh, soy invisible no podemos continuar hasta que se calmen estamos aquí reunidos frente al monumento para asegurarnos de que no se vuelva a repetir una tragedia me gustaría agradecer la presencia de nuestro primer ministro de israeli y los miembros del parlamento entre otros bueno hemos recibido sus quejas no hay necesidad de gritar a un lado por favor ah, si? vamos, tenemos trabajo por delante bien hecho que no cunda el pánico a sus órdenes tú sígueme todo el tiempo bueno bueno no hay métodos de control de incendios pueden dejar de gritar solo deben salir de sus casas si la situación no es segura no puede atacar a los divinos no puede atacar no puede atacar a los hombres que no puede atacar a los que le han convertido no puede atacar a los Oilados que lasارas de la punta no puede atacar a los héroes mejor para asegurarnos de que no se vuelva a repetir una tragedia Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos ciudadanos, el primer ministro de israeli y los miembros del parlamento, entre otros. La legislación que proponemos asegura que el asilo para los pobres no tiene por qué... Ajo el puta que hice. No hay necesidad de... Por favor, todo este alboroto es innecesario. Hoy en día hay demasiadas personas viviendo en casuchas abarrotadas, cerca de zonas expuestas y sin apenas métodos de control de incendios. ¿Pueden dejar de gritar? Solo deben salir de sus casas si la situación no es segura. ¡Dejen de gritar! Por favor, echen más respeto por nuestros invitados. Nuestra nueva propuesta fue el reemplazo de estos suburbios por viviendas más seguras. Sí, cierto, que portan con un botón de niños. ¿De verdad quiere vivir en riesgo a jugar con él? ¿Podemos continuar hasta que se calmen? ¿Esto lo he visto? Listo, ahora tengo que ir allá. Falto el fe. Hay una revolución francesa, ¡vámonos! No, es Londres No, es Londres, verdad Es Londres De la francesa, es el unity Vale, es que es un hombre araña El hombre que araña, no se la han vuelto que araña Eso Vámonos 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 ¿Estás aquí, cajita? ¡Pobre! ¡San Pedro! Resolver 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 No. Un puzzle, ah. ¿Cómo se resuelve este puzzle? Yo no me acuerdo. No sé. Puta madre. Oprime. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? esta y el último sería esto y Excelente, excelente ¿Para qué putas vos lo que hice? Está en lo más alto En lo más alto, me voy a poner a subir Bueno Está arriba, arriba Eso, así de una Y no me la pongo en ese cancho Acá ya tampoco me evita las pides hasta ya utilizar el cancho La llave de la cripta y el sudario Sudario Llave Buen día, señorita Frye Dime eso Quiere el sudario para afianzar su poder Pero y si no puede controlarlo ¿Y usted para qué quiere el sudario? Solo para evitar que los sudarios lo tengan Muy propio de un asesino Tener el poder de la vida eterna Y no atreverse a usarlo por temor Vida eterna ¿Es lo que cree que le otorga el sudario? Mis creencias ya no son asuntos suyos ¿Vale? No me ha hecho nada. Lo hizo ahora sí. ¡Panía de la boba! ¡Ahhh! Se me pegó el puto collar. ¡Ah! El collar. Tiene por el collar. ¡Nah! Te dejaste quitar la llave. El collar. Boba. ¡No! ¿Y ahora? ¿Ah? No. Competencia amistosa nivel 5. No. ¿Qué atuendo me dieron supuestamente? Aumenta la capacidad de cuchillos. Capacidad de dardos. Capacidad de bombas. Capacidad de bombas tóxicas. Ah, bueno. No sirve. Bueno. Entonces, según eso, tenemos que irnos a horas para. ¿Dónde está el otro? Este y acá. Entonces me voy por viaje rápido. Vamos al tren. ¿Qué pasó? ¿Por qué me viola la tren? El tren y la B. Me tiro para el tren. Aquí tengo plata. Aquí tengo que cambiar el tren. Voy a cambiar el traje de la vieja. A Eevee Eevee, mami ¿Qué es eso? Parece que llegó una carta para Jacob Que pases un buen día Eh, me puedo comprar el traje Eh Eh Inventario Atuendos Ah, Eevee Estás aquí Bueno Paspi Hablemos paspi Receda Narciso Vanidad Creo que le compraré un ramo a Jacob Qué malvada señorita Frye Esto es muy divertido pero debería volver al trabajo Si me busca Le enviaré un ramo Delirios Un mensaje Claro Delirios Delirios Jeje Ya, eso es todo Por esto Parece que llegó una carta para Jacob Oye, estás preciosa Eevee 8 entonces sigamos con estoy aquí el 5 el 5 el 5 el 5 el 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 vamos 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 a 2 cea 2 cea 2 cea 2. Que movimiento tan sensual Movimiento sexy Yo soy loca, definitivamente Bueno Vengo por ti Entonces me puedo tirar así ¿Cierto? Sí ¿Cierto? 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 ¿La niña? ¿Qué me le pasó, mami? ¿Qué me le pasó, mamita? Dígame a ver ¿Qué tiene? Libby Fry Qué agradable sorpresa Hola, Clara Vine a ver cómo iba todo por Lambeth Desde el Sierra del Manicomio ¿Qué te trae por aquí? Los niños a mi cargo están enfermando Nuestros bálsamos no les hacen nada Vine a... ¿Segura de que te sientes bien? Claro Señorita ¡Clara! Ya, voy a ir a julicar ¿Hay algún doctor por aquí? Tráigala adentro ¿Se desmayó de pronto? Sí dijo que otros tomaron el bálsamo sin resultados Pues claro que no Desde que Eliotson fue asesinado Circulan bálsamos falsos por todo el distrito Necesita atención Pero sin la medicación adecuada Ella y los demás empeorarán ¿Qué necesita? Necesito suministros Y muchos Y medicamentos Algunos de los ingredientes más escasos Los roban para luego subastarlos Ayudaré con gusto Esta es la lista ¿Señorita? Fry Y B. Fry Florence Nightingale Un placer Dese prisa No tenemos mucho tiempo Florence... No sé qué Se va a morir a peladita Ya puedo saber por ahí en la mierda Que más demora para todo Sobre Imagínense que encuentra el vendedor ambulante Necesito tus servicios Tengo más trabajo para ti Llegamos, llegamos donde el vendedor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo agradecerse El suministro es para la señorita Nightingale He venido a recogerlos Están todos en ese carruaje Llévenselos ¿Se refiere a ese? Sí Como siempre Tenga cuidado por favor Algunos objetos son frágiles Vamos 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 Calma, calma A ver, vamos Es por ahí Rayao Pensé que me iba a tocar reiniciar Qué susto Justo a tiempo debo decir Espero que haya traído la medicación que le pedí ¿Cómo está? Se recuperará Los niños Gracias a usted Podremos distribuir medicamentos de verdad Pero esto no soluciona el problema Pediré que se redacte una normativa al respecto Lambert le debe mucho Cambiar las cosas toma tiempo Pero no pienso rendirme, señorita Frye Según eso Entonces en creación Que mejoras Que hay equipadas Las mejoras Ah, excelente Bien Entonces ahora Dice que acá Bueno, allá vamos acá A ver qué pasó ¿Qué pasó en el tren? ¿Qué me dice? ¿Qué hice para el tren? Ay, el cinturón De ya No te he puesto el cinturón No te he puesto el cinturón No te he puesto el cinturón Ya te lo pongo Y por ahí Bueno Parece que llegó una carta Para Jacob Sí, pero ahora Es el momento perfecto Para pasear por la 3 Me alegro de verte Alguien rompió una ventana De la cinturón Alguien rompió una ventana De la cinturón Ah, ah No te he pido Gracias por ver el video.